Bueno, ecuación recta paralela a otra. No sé para qué os explico esto, porque al final lo voy a tener que otra vez... No lo vais a estudiar en vuestra casa. ¿O lo vais a estudiar? Todo esto. Todo esto que estoy explicando hoy. Es que no lo voy a tener que explicar de antes otra vez. Pues no lo vais a saber, lo voy a preguntar y no lo vais a saber. Es un poco azurdo, os lo explico el día antes y ya está. ¿No? Y nos ponemos a jugar o lo que sea, ¿no? Os lo vais a estudiar. Pero es que no veo a nadie estudiando. Lo pregunto y nadie se lo sabe. Veremos mañana. Recta paralela a otra. Por ejemplo, calcula la recta. Voy a poner caso más difícil. Paralela. 2X más 4Y más 6 igual a 0. Que pasa por... Por el punto... 2, 5. Paso 1. Despejar Y. Quedría 4Y igual a 2X. Ah, no me ha gustado. Voy a ponerle... El 4 aquí y el 2 aquí. Entonces sería... 2Y... 2Y igual a menos 4X menos 6. El 2 pasa dividiendo. Y no hay que hacer este... Y no hay que hacer este... Para ver que esto es... Menos 2X menos 3. ¿Vale? Luego, identificar la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta? ¿Qué es la pendiente? ¿Y M cuánto vale ahí? Que no es tan difícil, tío. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? MX más N... Pues la M va a ser lo que hay delante de la X. Que no hay que ser este, Inmache. No hay que ser este. Es que... Y se ha explicado ya un montonazo de veces. Yo lo siento, pero yo lo digo un tono de... Y hay que ser desgraciado... Para que te expliquen las cosas 7 veces sin aprendértelas. Es que es un desgraciado. Lo digo, lo grabo en el vídeo y lo subo, tío. Es que es un desgraciado... Para que te expliquen las cosas 7 veces y todavía no te des cuenta. Eso es señal de que... No está, no está. Está por otro lado. No estamos lo que estamos. Estamos en otras cosas. Más importante. Los amigos. Deportes. Todo es más importante que esto. Escribí recta. Dependiente M. Que pasa por el punto. Dado. Tratamos que escribí una recta. Dependiente menos 2. Que pasa por el punto 2.5. ¿Cómo hago eso? Esa es otra dificultad extrema, ya verás. No sé, no me acuerdo. Muy difícil. Bla, 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 bla. Venga. ¿Qué hago? ¿Qué recta? Si tengo que esto es x0 y 0. Tengo un punto ya. Lo he hecho antes. Pero no, pero tú no me acabas de decir esto. Tú no me has dicho sustituye el punto y la pendiente la igual a mx más n. Eso es lo que me tienes que decir. No me digas, eso no, eso no. Y queda 5 igual a menos 4 más n. n igual a 9. Entonces la recta sería y igual a menos 2x más 9. Otra cosa. Gracias.